a lo cual le pido su documento y le digo mire señorito usted está bien, todo bien, usted está bueno con lo buena que usted está, con lo buena que usted está, permitan su documento, ellos respetándolo a la ciudadana como, como respetamos a una ciudadana si la paramos y le decimos con lo buena que usted está permitan su documento, usted tenía el celular en la mano, ahí está mi documento póngame la multa, ahora bien, que quede en el video que usted mismo admite que me dijo que yo estaba buena lo cual no debería de ser le dije, usted está bueno, usted está bien montada, está muy bien, está buen cuidado no, usted no habló de montada, no habló de montada, por favor tranquilamente, yo la voy a fiscalizar por favor, póngame la multa rápidamente pero para la próxima, no para ninguna ciudadana y le diga que está buena porque usted está violando o sea, eso es una falta de respeto no, el consumidor respeto, el consumidor respeto se merece me puede decir su nombre, por favor no, no se preocupe, Torraso Torrico Rosario Torraso Torrico Rosario Torraso Torrico Rosario Gracias.